Buenas amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí con otra entrega con respecto al inglés aunque esta no se refiere exactamente a Canadá, como aquí pues se habla inglés está asociada. Bueno, aquí vamos a hablar de por qué la gente que habla inglés confunde Venezuela con Minnesota. Nosotros siempre nos hemos preguntado eso es muy común. Me dice, ¿de dónde vienes tú? Te preguntan en inglés y uno dice Venezuela y dice, oh, Minnesota. ¿Por qué? Es Venezuela y el otro es Minnesota. Aparte de que tienen cuatro sílabas pues mira, no hay mucha relación. Bueno, lo interesante es que nosotros no decimos ni Venezuela ni Minnesota como ellos lo dicen y ahí es donde está la razón exactamente resulta ser que Venezuela, nosotros lo decimos con B alta aunque es con B pequeña y lo decimos con S aunque es con Z. Uno debería decir algo así como Venezuela ¿ok? Pero está bien, nosotros así pronunciamos todas las palabras, no solamente el nombre de nuestro país y así pasa en muchos de los países de Latinoamérica, así que no hay problema el caso es que también Minnesota se pronuncia diferente en inglés ellos nos dicen Minnesota para nosotros todas las vocales se pronuncian igual siempre siempre es A, E, I, O, U como sabrán en inglés tienen varias pronunciaciones cada una de las vocales entonces esa Minnesota para ellos es Menezora porque encima de eso hay letras, hay consonantes que no se pronuncian igual tampoco por ejemplo la T muchas veces no la pronuncian o la pronuncian como R o la pronuncian muy suavemente entonces en este caso en vez de ellos decir Minnesota dicen Menezora entonces claro, al nosotros no decir Venezuela como ellos están acostumbrados a escucharlo que es con una V pequeña muy marcada y con una Z también muy marcada es decir Venezuela, que sería muy diferente a Menezora ellos lo confunden porque uno dice Venezuela y ellos dicen Menezora entonces Venezuela, Menezora ahí ven cómo se parece es muy, es muy cómico, uno tiene que acostumbrarse a decir el nombre de su país en inglés para que ellos entiendan exactamente de qué país viene aquí es un poco menos común en Canadá principalmente porque hay muchos extranjeros y ellos están acostumbrados a escuchar muchos acentos diferentes y además Minnesota pues no está en Canadá sino en Estados Unidos pero en Estados Unidos lo he escuchado de muchísima gente que ellos lo confunden y hay videos incluso que lo mencionan y yo al principio no entendía por qué lo confundían aquí tienen la razón y bueno, si quieren escuchar este mismo video pero en inglés para que sus amigos de habla inglesa lo entiendan bueno, denle por acá y bueno, déjenme sus comentarios a ver qué les pareció este video y vean el otro y también comenten suscríbanse y denle like a este video hasta luego